el frailecito atlántico comúnmente conocido como puffin en inglés es un ave marina pequeña y carismática que habita en las regiones del atlántico norte el frailecito atlántico es un ave relativamente pequeña con una longitud de 26 a 29 centímetros y una envergadura de alas que varían entre 47 y 63 centímetros su peso oscila entre 320 y 480 gramos los frailecitos tienen un plumaje distintivo con partes superiores negras y partes inferiores blancas durante la temporada de cría su rostro es blanco y el resto de la cabeza es negra uno de los aspectos más llamativos de los frailecitos es su pico multicolor es grande y de forma triangular con tonos de rojo amarillo y azul durante la temporada de reproducción en invierno el pico se vuelve más pequeño y de colores menos brillantes el pico del frailecito es una de sus características más distintivas además de vivos colores el pico es fuerte y está adaptado para capturar y transportar varios peces a la vez que puede llevar en una fila dentro de su boca las patas del frailecito son de color anaranjado brillante y están adaptadas para nadar con dedos planeados que le permiten moverse con agilidad en el agua a pesar de su aspecto rechoncho los frailecitos son buenos voladores y nadadores vuelan a velocidades de hasta 88 kilómetros por hora batiendo sus alas con rapidez en el agua son excelentes buceadores utilizando sus alas como aletas para impulsarse y bucear a profundidades de hasta 60 metros en busca de pequeños peces que constituyen la mayor parte de su dieta los frailecitos se alimentan principalmente de peces pequeños como ánguilas de arena y cable pan también pueden consumir crustáceos y cefalopos en menor medida son conocidos por su habilidad para capturar y transportar varios peces a la vez alimentándolos y llevándolos en su pico de manera ordenada los frailecitos son aves coloniales que anidan en grandes grupos de acantilados costeros excavan madrigueras en la tierra y usan grietas en las rocas para construir sus nidos son monóganos y suelen aparearse con la misma pareja cada año la hembra pone un solo huevo que es incubado por ambos padres aproximadamente entre 39 a 45 días los polluelos son alimentados por sus padres hasta que están listos para volar al mar lo que ocurre alrededor de las seis o ocho semanas los frailecitos atlánticos se encuentran en las costas del atlántico norte prefieren anidar en islas y acantilados costeros donde están protegidos de los depredadores después de la temporada de reproducción los frailecitos migran al mar abierto donde pasan el resto del año durante este periodo son difíciles de observar ya que pasan la mayor parte del tiempo en el mar lejos de la costa el frailecito atlántico es una especie fascinante y carismática que destaca por su colorido plomaje su comportamiento social y sus impresionantes habilidades tanto en el aire como en el agua su presencia en las costas del atlántico norte es un indicador importante de la salud de los ecosistemas marinos en estas regiones te gustaría conocer un frailecito del atlántico preparémonos para poder ir al cielo y conocer a este linda ave y a otras muchas más